Muchísimas gracias por dejarme participar de este acto, porque esto es hacer comunidad. Hacer comunidad no es agitar banderas o hablar de la historia, es hablar de la gente, es hablar de la gente que está detrás de todo esto. Es hablar de que en esta comunidad hay políticas sociales innovadoras, hay políticas sociales que evalúan sus resultados y que dan oportunidades a quien parecía haberlas perdido todas. Eso es hacer comunidad. Hacer comunidad es ocuparse de quien más lo necesita. Pero hacer comunidad también es una cosa, y he de decir que es uno de los premios que más me ha gustado, porque yo lo conocí en una de las no sé cuáles de las campañas electorales que hemos hecho, que han sido unas cuantas, a la Asociación de la Ribera. Porque es una cosa tan novedosa y tan novedosa en estos tiempos, como es hablar bien del mundo rural, como es hablar bien de tu pueblo y como es enseñar tu pueblo. Si nosotros queremos de verdad luchar contra la despoblación, quizás deberíamos empezar por hacer algo tan sencillo como es hablar bien de lo nuestro, enseñarlo con orgullo y disfrutarlo. Hay muchas más cosas que hacemos. Nosotros somos conscientes de que tenemos que hacer muchas cosas más, pero quizás una de las cosas más sencillas y más importantes que se puedan hacer es esto. Pero también estos premios nos dicen que vivimos en una comunidad con futuro, y el premio que vamos a entregar a continuación es una muestra de ello. Vivimos en una comunidad en la que hay talento, en la que hay ingenio, en la que hay desarrollo, en la que hay desarrollo tecnológico, y que hay jóvenes con capacidades. Y que aquí hay muchas cosas importantes que hacer, innovadoras, de futuro, de progreso. Y que Castilla y León no es una tierra condenada al atrás o al olvido, todo lo contrario, yo se lo puedo decir porque la he recorrido bien durante estos meses. En Castilla y León hay un montón de gente con talento, que estudia, que trabaja duro, y que hace cosas tan importantes para el futuro de esta comunidad como la que ha hecho Silvia. Como cuidar de la tierra y cuidar de nuestros empresarios. Cuidar de la tierra en una tierra que cada vez está más reseca, que cada vez sufre sequías más frecuentes. Cuidar del agua, que es el bien más preciado que tenemos. Hay pocas cosas más importantes y más innovadoras que las que ha hecho Silvia para esta comunidad. Y todo eso es posible gracias a que en esta comunidad también hay algo que es esencial, y lo hay desde hace 800 años. Hay universidad, hay gente dedicada al estudio, al talento, al desarrollo de nuestros jóvenes. Y no solo de nuestros jóvenes, para nosotros eso también es muy importante, sino de todos aquellos que ven en esta tierra una tierra de oportunidad para estudiar, para crecer y para establecerse. En esa universidad, en esa universidad que tiene 800 años, pero también en la Universidad de Burgos, en la Universidad de León, en la de Valladolid, si me dejo una, no saldré vivo de aquí. En todas ellas hay mucho que ofrecer al futuro de esta comunidad. Por eso esta Administración es consciente de que tiene que mejorar su inversión, y que tiene que mejorar su inversión mejorando también sus resultados. Por tanto, Jorge, muchísimas gracias a toda la Fundación por esta idea. Y porque hoy celebramos una cosa que empieza a ser rara en la comunidad. Celebramos un nacimiento, el nacimiento de unos premios que van a ayudar al desarrollo y al estímulo de esta comunidad. Y no les voy a aburrir mucho más, ya les he hecho esperar suficiente. Lamento haber retrasado el inicio del acto, pero bueno, el Parlamento a veces tiene estas cosas. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.